GIGANTES DE DE LA CUSTA GIGANTES DE DE LA CUSTA GIGANTES DE 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 GIGANTES GIGANTES DE 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 Que una lombriz con su mujercita Luisa Ahora dice que vive muy feliz Más feliz que una lombriz con su mujercita Luisa No te vaya a llevar, que no te vaya a llevar Que no te vaya a llevar la chirunda Como cuando al ser novio se llevó No te vaya a llevar la chirunda No te vayas a llevar la chirunda, no te vayas a llevar la chirunda Como cuando hace el novio se llevó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!